Bendiciones amados hermanos en el nombre poderoso de Jesucristo estamos hoy transmitiendo en vivo desde el estudio de la iglesia Pentecostal Roca de Salvación ubicados en el 204 de la Madison, una avenida aquí en la ciudad de Patterson transmitiendo para América y para todo el mundo la palabra del Señor si, sé que han estado un poco ansiosos sabiendo el porqué no estamos, tenemos unos cuantos minutos de retraso, pero estas cosas pasan cuando uno está en vivo tuvimos ciertos percances, pero bueno, de una manera u otra de una forma u otra, Dios se glorifica y permite que nos lleva, o nos lleva, y nos permite a nosotros adquirir el conocimiento en esa rapidez para poder hacer lo que Él ha estipulado que en este tiempo tiene que salir, y es su palabra, aquí no importa cómo, sino que se hace para Él, y eso es lo interesante, eso es lo bueno así que mi hermano, si usted en esta hora se está conectando, ahí en la línea de tiempo así veo a los hermanos que están rápidamente actuando, y eso es bueno bueno, teníamos un pequeño problemita en los sistemas de video que usamos, pero evidentemente eso no va a opacar lo que hoy tenemos ya preparado como iglesia y es el servicio al Señor así que ahí donde está usted, me va a acompañar en esta oración, como apertura, como inicio Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, porque estamos aquí Señor en vivo transmitiendo para tu iglesia, para los amigos y para todas esas personas que hoy Espíritu Santo tú tienes preparada ya para que puedan oír esta palabra sé Señor que tú has puesto en el corazón de tu iglesia tú has puesto en el corazón de tus hijos que hoy vayamos una milla más y que podamos llevar esta palabra no solamente de edificación a nuestro corazón sino también a las vidas que usted conoce que necesitan esta palabra y una palabra precisa una palabra con lo que necesita el alma para ser edificado quiero bendecir la vida de cada uno de mis hermanos en esta hora que se están escribiendo en la línea de tiempo bendito sea el nombre del Señor gracias por estar, gracias por mantenerse Padre, en el nombre de Jesús te adoramos, te bendecimos te exaltamos Señor reconociéndote Señor que sin ti nada podemos hacer y hoy mi Dios en agradecimiento en agradecimiento a tu fidelidad en agradecimiento mi Dios a la fidelidad de tu palabra en nuestra vida levantamos las manos al cielo y decimos Padre gracias por Jesucristo gracias por Jesucristo porque Él es el camino la verdad y la vida y Él es el que nos lleva a tu presencia Padre Santo gracias porque a través de ti Señor el Espíritu Santo aleluya nos educa nos edifica nos regalguye gracias Espíritu Santo porque en ti se completa la trinidad en la excelencia en la perfección obrando a favor de su pueblo obrando a favor de sus hijos por eso Señor en esa perfección en esa excelencia tuya Señor hoy como un solo pueblo hoy como un solo hombre te damos gracias Señor porque si algo hemos reconocido hoy es que estamos donde estamos es porque tu gracias Señor hasta esta fecha nos sigue ayudando nos sigue llevando de victoria en victoria yo no sé si en esta hora habrá alguien que pueda reconocer que el Señor a través de este año lo ha llevado de victoria en victoria de victoria en victoria no me interesa a mí lo que pueda decir la noticia lo que pueda decir la ciencia lo que puedan decir los médicos yo lo que sé que hasta aquí el brazo del Señor me ha sostenido hasta ahora yo he podido ver la victoria en mi vida porque hay uno que va más allá oh aleluya hay uno que es fiel y verdadero hay uno que va en contra de todo pronóstico de toda declaración contraria a su voluntad y eso es lo importante que nosotros tenemos que tener es saber a quien hemos creído a quien le ha creído usted a lo que dice la gente o a lo que dice la palabra de Dios a lo que dicen los que entre comillas valga la redundancia dicen que sabe o lo que dice el Señor en su palabra y ahí está la diferencia en lo que el hombre pueda creer en la quien usted le ha creído oh aleluya bendito sea tu nombre así está ahí estamos interactuando ahí estamos viendo un pueblo que está empezando a escribir lo que es una declaración de fe lo que es una declaración de confianza de seguridad y ese es el tema que hoy vamos a hablar en esta hora pero sabes que falta mucho pueblo falta mucho pueblo iglesia donde estás en esta hora este es el tiempo que hemos apartado para adorar y para edificarnos con la palabra del Señor mi pregunta es donde está la iglesia del Señor en esta hora donde está será que hay otra actividad más importante que el servicio al Señor lo largo como una pregunta porque si empezamos a poner algo delante de lo que ya hemos estipulado como el domingo que hemos apartado este día en la mañana para adorar y bendecir y recibir del Señor aleluya su palabra mi pregunta es donde está la iglesia donde está metido el hermano la hermana que se congregan en esta iglesia que sabe que hoy es el tiempo que hemos escogido y la forma que hoy tenemos para adorar al Señor sabe muchos pueden estar haciendo otras cosas pero gloria a Dios por los esforzados gloria a Dios por los valientes por lo que están en esta hora en esta línea de tiempo escribiendo amén gloria a Dios aquí estoy yo para adorar al Señor aquí estoy yo no para que me vean sino para que Dios sepa que yo soy obediente a lo que juntamente con todos hemos estipulado que hoy es domingo de adorar al Señor hoy es el día que he apartado para que la palabra del Señor edifique mi vida edifique mi vida oh aleluya es que es que Dios es así sabe falta mucho pueblo pero hay algo que tenemos que entender que Dios hace lo que quiere hacer con lo que están en el tiempo correcto a la hora señalada para que su vida sea edificada por la palabra del Señor lamentablemente a muchos se lo van a contar lamentablemente muchos quizás lo vean indiferido pero gloria a Dios por lo que están en esta hora y lo que van a oír lo que Dios tiene para cada uno de nosotros oh aleluya bendito sea el nombre del Señor y ese aquí presente no es para el hombre aquí presente es en obediencia al que que hemos decidido seguirle en obediencia aquel que hemos declarado que es nuestro Señor y nuestro Salvador porque al hombre al hombre no le debemos nada al hombre podemos apreciarlo podemos agradecerle pero a quien le debemos la vida es a Jesucristo y por cuanto a él le debemos la vida aquí estamos hoy Señor en agradecimiento en fidelidad a tu palabra oh aleluya habrá alguien que le pueda dar gloria a Dios habrá alguien que pueda saltar el nombre del Señor porque sabe que es lo lindo que hay hogares en esta hora que se están uniendo hay familias que han dejado de hacer lo que rutinariamente podían hacer y se han apartado sabe para qué para unirse y adorar el nombre del Señor y oír del Señor lo que tiene preparado para cada uno eso eso es obediencia eso es obediencia eso es un compromiso con la palabra del Señor oh aleluya habrá alguien que le pueda dar gloria a Dios ahora sí ahora sí veo que estamos entrando estamos entrando en el tema de la obediencia en el tema de credibilidad a la palabra de Dios entonces vamos a leer nuestra Biblia hoy solamente vamos a tocar un versículo y se encuentra en el libro de Hebreos en el capítulo 11 estaremos hablando 11 8 un solo versículo para que todos podamos entender en el capítulo 11 el versículo 8 debe dar tiempo para que pueda buscar su Biblia si usted es un hombre de fe si usted es una mujer de fe estoy seguro que rápidamente va a encontrar el libro de Hebreos en el capítulo 11 el versículo 8 bendito sea el nombre del Señor bendito sea el nombre del Señor iglesia iglesia este es el tiempo que hemos adorado que hemos edificado nuestra vida espiritual y ahora vamos a hacer lectura de la palabra del Señor aleluya gloria a Dios y dice la palabra del Señor de la siguiente manera honrando al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Hebreos 11 8 por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a donde iba me permite leerlo una vez más dice por la fe Abraham salió por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a donde iba podemos ponerle como título y si usted me lo acepta sería de bendición para mi vida caminando por fe caminando por fe y es algo que hemos aprendido y estamos aprendiendo porque esto lo vamos a hacer toda la vida a caminar por fe y creo que el mejor ejemplo que podemos tener en nuestra vida es este hombre de fe al cual en cierto momento de su vida Dios se le presenta pero manera a manera de puntapié inicial quiero quiero explicarle a ustedes algo que ya sabemos y es que en la vida la vida se divide de dos formas o sea la vida se vive en dos formas está la vida que podemos valga la redundancia vivir por lo que vemos basado en lo que vemos en lo que podemos tocar en que creo para ver esa es una forma de vida pero evidentemente el creyente el creyente que basa su vida en lo que no ve entonces podemos tomar dos caminos aquel que vive su vida basado en lo que ve para creer y aquel que vive su vida basado en lo que no ve pero cree creo que si podemos partir desde el punto inicial el creyente analicemos esto y usted me va a poner amén ahí en la línea de tiempo analicemos esto como creyentes que somos estamos llamados a caminar en fe no por lo que vemos sino por lo que creemos ¿verdad? pero nosotros nunca hemos visto a Dios ¿verdad? nosotros nunca hemos visto al Señor Jesucristo pero creemos en Dios creemos que Jesucristo es nuestro salvador es nuestro Señor nosotros nunca hemos visto el cielo y no me refiero a ese que está por la ventana de su casa sino ese cielo que es la morada de Dios es donde vive el Dios eterno ni mucho menos hemos visto el infierno y sabemos que es el lugar de destino de Satanás y todos lo que decidan llegarse a él o seguirle a él nunca hemos visto el Espíritu Santo pero sabemos que él es real y creemos en él o sea nosotros todas estas cosas no son tangibles ni mucho menos visibles a nuestros ojos a los ojos de los hombres pero creemos en eso ¿verdad? y no solamente creemos bendito sea el nombre del Señor sino que apuntamos apostamos alineamos nuestra vida basado en eso basado en lo que no vemos y lo tomamos como el punto inicial en nuestra vida como hacia donde apunta nuestra vida nuestra mira enfoca hacia eso que no vemos pero si creemos si abrazamos si lo declaramos en nuestra vida y ese es el camino de la fe aquello que puede darle vida a algo que no se ve aquello que se ama aunque no se haya visto ese es el camino de la fe y es fundamental que como creyentes empecemos a vivir a través de lo que entendemos entendemos que a través de la palabra es veraz es real y eso es lo importante entonces tenemos dos caminos ¿verdad? tenemos el camino de la vista y tenemos el camino de la fe por eso le puse este mensaje caminando por fe pero para vivir por fe tenemos que tener ciertos requisitos y eso es importante porque lo tenemos aquí anotado en la nota y acompaña el verso bíblico que leíamos Abraham es el modelo de fe yo no sé si usted puede entender que Abraham fue el modelo que Dios escogió para que nosotros hoy nos basemos y podamos entender la importancia y el galardón que tiene en el creyente la fe la fe esta palabra tan pequeña pero con un secreto importantísimo para la vida de cada uno de nosotros Abraham tomémoslo hoy en esta hora como el modelo de fe tomémosle como si fuéramos a tomar una referencia de a quien seguir o a quien copiar o a quien imitar tomemos en esta hora y permítame ponerlo a él como ejemplo Abraham y eso fue lo que hizo el escritor a los hebreos él sabiendo y conociendo que el linaje de Abraham o sea los judíos tenían a Abraham como lo máximo tenían a Abraham como aquel que había sido el primero en su raza por haber sido escogido por Dios por eso en muchos evangelios encontramos que ellos se jactan hablando de Abraham y se llenan la boca diciendo que Abraham que son linaje de Abraham que son hijos de Abraham que un padre tienen que esto y que lo otro porque ellos sabían que Abraham había sido el primer hombre con el cual Dios había tratado el primero que trajo la descendencia de toda una nación y eso le importa por eso es que el escritor de los hebreos lo usa a él como ejemplo y eso es importante que nosotros hoy también lo tomemos a él como ejemplo ahora bien los gentiles o sea nosotros no somos linaje de Abraham conforme a lo físico somos linaje de Abraham bendito sea el nombre del señor conforme alabado sea tu nombre conforme a lo espiritual y de eso es que vamos a hablar no somos linaje de Abraham conforme a lo físico sino somos conforme a lo espiritual y vamos a poner esta declaración usted puede darle ahí si usted ve que se está haciendo un poquito como la imagen usted puede resetearlo nuevamente y volverá a cargar nuevamente el sistema y el video correctamente porque a veces como que el internet le juega a uno esa pasada como que lo va enlenteciendo a uno pero usted le da ahí a mano izquierda arriba al circulito y lo vuelve a resetear lo vuelve a reprogramar nuevamente estábamos en que ahora los gentiles no somos del simiente de Abraham conforme a lo físico sino conforme a lo espiritual debido a la fe y pongamos esto entre comillas porque cuando uno lee el libro de Hebreos en este capítulo encontramos a Abel encontramos a Enoch y encontramos a Noé como patriarcas de la fe pero ellos fueron hombres de fe antes del diluvio pero Abraham fue el primer hombre de fe después del diluvio aunque sabemos que Noé sobrevivió al diluvio él y su familia pero lamentablemente pocos tiempo después del diluvio no tuvo mejor idea que plantar una viña emborracharse y ya sabe todo lo que trajo ese pecado de haberse embriagado de haberse emborrachado y trajo por consecuencias algo tan grave que hasta esta fecha se sigue trayendo dolor perjudicación a las familias de hoy en día o sea Abraham es el primer hombre después del diluvio en la nueva tierra que Dios escogió para crear un modelo nuevo y ese es el modelo de la fe bendito sea el nombre del Señor cuánto me puede ir entendiendo en esta hora quiero saber que estamos ahí quiero saber que ahí está la iglesia en este tiempo de palabra del Señor así es bendito sea el nombre del Señor y dice así se acuerda que estábamos hablando pero el primer hombre de fe fue Abraham así nosotros hoy que vivimos por fe en Dios somos somos de la simiente de Abraham somos hijos de Abraham por la fe no nos convertimos al judaísmo y quiero hacer una pausa en ese lugar porque lamentablemente hoy se ve que en muchas congregaciones en vez de ser hijos de Abraham espiritualmente son hijos de Abraham por las naturalezas porque se vuelven como el judaísmo usted ve iglesias que andan celebrando fiestas judías que andan vistiéndose tocando el shofar haciendo una cosa haciendo la otra guardando el sábado nada de eso nos corresponde a nosotros nosotros somos de un nuevo pacto si algo nos une a Abraham es en lo espiritual y es en la fe no podemos traer las costumbres las tradiciones la religión de otra nación a nuestra vida porque no es para nosotros eso es para ellos y quiera Dios que un día ellos vengan a nosotros no nosotros ir a su costumbre porque estaríamos retrocediendo y volviendo a poner nuestra vida en el lugar que no nos corresponde tener si algo nos une a Abraham hoy si hoy somos el linaje de Abraham es por la fe y punto no podemos traer porque muchos dicen como somos el linaje de Abraham vamos a vestirnos como se viste el linaje de Abraham vamos a hacer las costumbres que hacen los del linaje no iglesia para que sabe porque le digo esto porque si algún día le invitan a una congregación y usted va y encuentra que están danzando y están bailando y se están vistiendo de una manera o de otra sabe que patita para que te quiero desaparezca de ahí porque eso va en contra de lo que Jesucristo hizo para usted en su vida habrá alguien que le pueda dar gloria a Dios en esta hora habrá alguien que pueda reconocer el nombre del Señor aleluya en cuanto a lo espiritual hoy somos del linaje de Abraham y tomémoslo así tomémoslo Abraham como ese punto de partida como el término de la fe ahora bien la vida de Abraham se caracteriza por la fe totalmente la vida de Abraham se caracteriza por la fe y lo vemos en Génesis 15 yo lo tengo anotado aquí el día que Dios se le aparece y empieza a tener ese diálogo con Abraham y le dice que no tema que él será su escudo que lo guardará que lo llevará por aquí lo llevará por allá y Dios le da una promesa porque Abraham tenía una inquietud Abraham no podía entender en dónde podía llegar a caer la promesa de Dios en su vida si él no tenía un linaje él no tenía una descendencia Abraham estaba a punto de desechar una promesa de Dios en su vida por incredulidad o por la incapacidad de comprender el plan de Dios y lamentablemente muchos de nosotros hoy actuamos de esa manera por querer entender o comprender el plan de Dios en mi vida a una manera natural si él es Dios y todos decimos amén pues Dios hará lo imposible para que se vuelva posible en mi vida y Abraham dice la palabra de Dios que le dice en el capítulo 15 versículo 4 luego vino la palabra de Jehová diciendo no te hará este sino tu hijo será él el que te hará porque Abraham pensaba que su descendencia vendría de un esclavo vendría de un criado dice no 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 va a ser un esclavo no va a ser el hijo de un siervo tuyo va a ser tu propio hijo y esa fue la palabra que Abraham abrazó esa fue la palabra que dice en el versículo 6 y creyó a Jehová y le fue contado por justicia oh aleluya y le creyó a Jehová y le fue contado por justicia lo importante aquí es la actitud de Abraham y el eslabón secreto en ese versículo fue que le creyó a Dios le creyó a Dios o sea el creerle a Dios en mi vida trae por recompensa justificación de Dios dice que le creyó al Señor y le fue contado por justicia Abraham fue declarado justo por la fe desde el principio no se cree usted que después que vivió los años que vivió y al final de su carrera Dios dijo Abraham la verdad te pasaste fuiste un hombre justo no desde el principio desde el momento que Abraham creyó a la palabra de Dios desde el momento que Abraham abrazó y dijo ay Señor yo creo esa promesa yo creo esa palabra desde ese punto de partida desde ese tiempo Dios lo vio Abraham con ojos de justicia oh aleluya oh aleluya será que habrá alguien en esta hora que pueda abrazar esa palabra y decirle Señor yo he creído lo que has hablado a mi vida habrá alguien que pueda sacudirse en esta hora y dejar de mirar todo lo que ha pasado durante este año y diga Señor yo he abrazado esa promesa y por cuanto la he abrazado la he creído como mía Señor la he tomado como mía oh aleluya gloria el nombre del Señor alabado sea tu nombre Señor a lo largo de la vida de Abraham oh aleluya él se movió por fe y todo fue basado en la fe en este pasaje hay una característica muy importante en el que hablábamos en el libro de Hebreos hay una palabra que es fundamental y es el caminar por fe que fue quien marcó la vida de Abraham y marca nuestra vida hoy en la peregrinación en la inmigración en el caminar de Abraham rumbo a la tierra que Dios le había prometido oh aleluya Abraham es el ejemplo espiritual para todo hombre y para toda mujer de cómo caminar en fe de cómo moverse en fe cómo actuar cómo salir de una situación de incredulidad una situación en la cual no se ve un porvenir a moverse y llegar a un punto en el cual uno puede ver todas las cosas posibles en el punto en el cual uno dice wow verdaderamente Dios es fiel y no esperar a tenerlo para decirlo sino que en el caminar rumbo hacia ese lugar en el cual yo he creído rumbo hacia esa dirección en la cual Dios me ha puesto yo he creído que Dios es fiel y si él me llamó él lo hará yo no sé cómo ni quiero saber cómo lo único que tengo claro en mi vida que el que me llamó a caminar por fe es fiel y verdadero amén amén no que no se escucha amén iglesia del señor oh aleluya gloria al nombre del señor mis hermanos aquí estamos que prendemos fuego estamos que volamos ¿sabe por qué? porque amén a esa palabra amén a ese lugar amén señor estamos llamados a caminar y caminar por fe en esta hora aleluya oh santos el nombre del señor seguimos habíamos dicho que habíamos encontrado en el versículo 8 en el capítulo 11 versículo 8 del libro de Biblia habíamos encontrado una palabra clave y dice por la fe siendo llamado obedeció para salir aquel que había de recibir Abraham salió pero lo importante de esto aquí fue que Abraham obedeció si encontramos algo importante sobre este versículo fue la obediencia de Abraham porque desde el momento en que Abraham fue llamado dice la palabra palabra de Dios que obedeció y si alguien le dijera a usted si alguien se acercara a su vida le dijera a alguien mira quiero que vayas a tal dirección usted ve que no hay garantías o seguridad o alguna estabilidad que el lugar donde usted se dirige sería un lugar seguro lo consideraríamos ¿verdad? lo pensaríamos intentaríamos de ver o de buscar alguna solución o trazaríamos alguna idea algún plano para llegar hacia ese destino pero en este caso cuando cuando Dios llamó a Abraham Abraham se levantó y obedeció a Dios nosotros por ende natural quizás que lo pensaríamos valdrá la pena será seguro pero en este caso Dios le dijo a Abraham levántate y sal de la ciudad te usaré para una forma y haré de ti una nación grande serás el padre de una nación y a través de ti bendeciré a todas las familias de la tierra y lo interesante de esa promesa lo interesante de esa palabra de Dios que Abraham fue el que trajo en sus lomos el descendiente del Mesías y el Mesías es la bendición del mundo entero o sea Dios cumple su promesa de que en él serán benditas todas las familias de la tierra porque a través de él por la simiente humana vino el salvador a la tierra y su nombre es Jesucristo y a través de Jesucristo cuando las familias lo aceptan lo reciben a él como su señor y salvador se transforman de maldición a bendición y la palabra de Dios se cumple en ti serán benditas todas las familias de la tierra gloria a Dios por su palabra gloria a Dios por la palabra del señor gloria a Dios por esa palabra que Dios tiene para nosotros la fidelidad de la palabra de Dios y la importancia a la obediencia pero la obediencia viene la obediencia se manifiesta cuando uno cree a la palabra de Dios si uno no cree no puede tener obediencia y si no tiene obediencia por ende natural no busque fe porque no la va a hallar o sea fundamental importantísimo es creer a lo que Dios está hablando en mi vida y en el momento que yo creo como hizo Abraham Abraham se paró y salió Abraham se movió dejó del lugar donde estaba para salir hacia otro lugar hubo un acto de obediencia de Abraham y eso es lo que podemos ver desde el capítulo 12 de Génesis hasta el 18 que habla absolutamente todo eso de la obediencia del llamado de Abraham pero en el versículo 8 de este libro que estábamos hablando encontramos Abraham que fue un hombre obediente el escritor de los obreros nos revela Abraham como un hombre obediente fundamental en la vida de todo creyente es la obediencia es fundamental para poder caminar en fe hacia Dios o hacia donde Dios quiere que yo llegue sin obediencias no hay camino de fe sin la obediencia a la palabra de Dios porque Abraham creyó y no solamente creyó y se quedó sentado esperando que del cielo le cayera todo sino que se levantó en obediencia oh aleluya en rumbo en dirección hacia donde Dios lo quería llevar será que en esta hora Dios le está hablando a muchos perezosos será que en esta hora Dios quiere despertar mucho pueblo que creyó pero por circunstancias de la vida todavía no se han levantado y caminar será que hay mucho pueblo que está esperando que el cielo se parta en tres pedazos y baje una mano del cielo y le diga levántate hijo mío que yo te llamé a caminar pues siga esperando porque la verdad no creo que pase aunque Dios lo pueda hacer lo dudo que pase porque Dios ha dejado su palabra para que seamos obedientes a lo que su palabra dice y por cuanto lo que la palabra dice yo camino en fe oh aleluya claro que a veces a veces esperamos otras cosas a veces esperamos como que venga Dios del cielo estire su mano y nos levante Dios lo puede hacer pero si Dios no lo hace no es porque Dios no lo haya hecho sino que Dios dejó su palabra para que creamos y caminemos oh aleluya por la fe Abraham cuando fue llamado mientras que estaba siendo llamado y eso es lo interesante Abraham no tuvo descanso mientras que Dios le dijo sal de la tierra de tu parentera dice que automáticamente Abraham creyó y se levantó y se fue fue automático esto fue no que para aquí no no es decir en el mismo momento del llamado en ese mismo momento Abraham fue obediente Abraham no lo dudó no lo pensó desde el momento que creyó a la palabra que Dios le había dado que en este caso que le daría un hijo que serían benditas todas las naciones de la tierra que Dios lo manda a salir desde ese momento él creyó y empezó a caminar y empezó a caminar en obediencia repita conmigo en obediencia no empezó a caminar en lo que él creía no empezó a caminar en lo que veía no empezó a caminar en lo que oía Abraham empezó a caminar en lo que había creído de Dios habrá alguien que está entendiendo en esta hora habrá alguien que Dios le está martillando el corazón alguien que estaba esperando este tiempo para que Dios venga una vez más y le diga ¿sabes qué? yo te llamé a caminar ¿y qué estás haciendo sentado en esta hora? ¿qué estás haciendo sentada en esta hora? no fue mi palabra la que abrazaste no fue mi palabra la que creíste pues este es el tiempo de que ya que dices que eres obediente que camines creyendo lo que has obedecido oh aleluya gloria al nombre del Señor en este versículo podemos tomar otra palabra clave y es aparte de la obediencia que Abraham salió y salió sin saber a dónde iba y evidentemente en lo natural podemos entender que Abraham no veía un destino Abraham no sabía a dónde iba Abraham no sabía los planes que Dios tenía cómo Dios lo iba a hacer y eso es lo lindo de Dios que Dios en el camino Dios en el mover le va revelando le va mostrando a su siervo a su sierva en medida que van creciendo en la medida que se van desarrollando en la medida que van madurando diferentes lecciones o etapas o visiones para que todo vaya en ese orden Dios no no le vuela la cabeza a nadie con lo de boom mostrándole todo no Dios va paulativamente mostrándole a Abraham los planes y los proyectos que tenía para él para su descendencia y para un pueblo entero y Dios de la misma manera opera en la vida nuestra Dios no nos va a mostrar el final hoy sino que poco a poco Dios irá mostrándole al creyente a su hijo que va creciendo en madurez y en conocimiento de la palabra las cosas por venir imagínense si Dios me lo hubiera mostrado a mí en este tiempo hace unos cuantos años atrás yo me hubiera reído como servió Sara hubiera dicho si claro sabes contar no cuentes conmigo porque yo a eso no voy pero en el proceso de Dios en el caminar de Dios le fue dando a este servidor conocimiento credibilidad seguridad confianza y las cosas se fueron dando a la manera de Dios por el camino de Dios y las cosas están como están hasta hoy ¿por qué? porque Dios así lo quiere y así es con usted Dios no le va a mostrar todas las cosas juntas Dios le va a ir mostrando en la manera que usted vaya caminando obediente en la fe los planes y propósitos que tiene con usted con su familia y con las generaciones que vienen Dios lo hace así porque él sabe que es la mejor manera en la cual nosotros podemos crecer y crecer en conocimiento de él y de su palabra oh aleluya pero lo importante de esto fue que Abraham salió como decía recién sin saber el destino final pero lo más interesante fue que Abraham salió sin pensar a dónde iba porque muchos nos podemos poner a pensar ¿verdad la pena? de verdad todo lo que tengo para perder y nos ponemos a pensar y a veces ese tiempo de pensar o de meditar nos lleva años y cada vez que pensamos más más inseguros estamos de movernos y pensamos ¿será que verdaderamente valdrá la pena? ¿será? ¿y será? Abraham no tuvo tiempo para el será Abraham no tuvo tiempo ni para pensar estaba tan convencido en lo que había creído y fue tan obediente que él ni siquiera se puso a pensar para dónde iba él simplemente se paró y se fue y esa es la actitud que Dios quiere ver en muchos de nosotros que nos paremos y que actuemos que basta ya de pensar basta ya de sacar cuenta basta ya de que si si fue Dios el que nos llamó él nos respaldará siempre y cuando seamos obedientes a lo que él nos ha hablado claro por eso veo que los hermanos entran y salen vienen y se van porque muchos muchos no son obedientes y simplemente basta coger con la línea de tiempo ¿cuántos hermanos están hoy? ¿dónde está la iglesia del Señor? ¿por qué? ¿por qué no fueron obedientes? usted puede decir lo que usted quiera y yo le puedo decir amén gloria a Dios pero en eso en eso se ve también la obediencia el martillo de Dios para algunos si usted está aquí en esta hora denle gloria a Dios porque usted ha sido obediente se fueron los hermanos ¿sí? ¿por qué? porque a veces no nos gusta que nos rezongue pero esto es un rezongo permítame decirle santo seguimos habrán salido sin pensar a dónde iban y eso es la actitud que Dios quiere ver en muchos de nosotros que salgamos sin pensar porque estamos convencidos de que la palabra fue de Dios y por cuanto fue de Dios en obediencia yo me muero eso es lo que define la fe él simplemente dijo Dios tú me dijiste que yo me vaya tú me dijiste que yo me mueva y dice Dios no lo dice un sentimiento no lo dice un problema no lo dice una excusa no lo dice una dificultad no lo dice una discordia lo dijo Dios y cuando Dios habló habrán creyó porque lamentablemente hoy escuchamos mucho yo tengo problema con fulano yo tengo problema con fulana y yo me voy no 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 este caso este hombre se movió porque fue Dios el que le dijo y por cuanto Dios lo dijo él fue obediente y fue obediente y eso es contado por fe creer obediencia resultado fe para caminar ahora muchos pueden decir bueno es que Abraham estaba viviendo no no se trata que Abraham estaba viviendo no estaba bien él vivía en una tierra pagana él vivía en una tierra en la cual se adoraba otros dioses que no era el Dios eterno pero Abraham tuvo que escoger que hacer si seguía en ese mundo de idolatría o le creía a Dios le seguía en ese mundo de conformidad porque estaba conforme él tenía una herencia segura era un hombre adinerado estaba podemos decirle naturalmente cómodo no tenía necesidad pero un buen día a un hombre que no tenía una necesidad económica se le presentó la palabra y Dios dijo sal de la tierra de tu parentela y eso es lo que Dios quiere que a veces hagamos que nos paremos hoy que somos nuevas criaturas en Cristo y que caminemos en esa palabra que Dios nos ha hablado en el creerle ser obediente esos dos se juntan y traen por resultado la fe la cual sin ella es imposible dice más arriba agradar a Dios entonces no puedo decir que yo tengo fe que yo tengo fe si no creo a la palabra de Dios y si no soy obediente a lo que esa palabra dice entonces analicémonos a nuestra vida si algo me falta en esta vida porque este mensaje viene porque Dios sabe que en este tiempo en este final de año en este domingo hay muchos pueblos que hoy se siente cansado que hoy se siente agotado y ha decidido sentarse porque las dificultades las pruebas las luchas que han experimentado han debilitado su batería han bajado sus fuerzas y Dios trae esta palabra esta palabra de aliento para que en el nombre de Jesús volvamos nuevamente a ese punto de partida en el cual creímos y busquemos en ese recorrido cuando dejamos de ser obediente a la palabra de Dios y unamos ese tiempo con el presente y que una vez más en el nombre de Jesús como nueva criatura que somos empecemos a caminar en obediencia hacia donde Dios nos quiere llevar ya déjese de pensar si vale si es seguro o no camine camine que probablemente vengan dificultades probablemente venga dolor probablemente haya sufrimiento pero una cosa usted y yo sabemos que si le hemos creído a Dios venga lo que venga nuestra vida obrará para bien y eso es lo que muchos no creemos y ahora ahora se usa esto oh si el año 2021 va a ser un año terrible va a ser un año difícil que si el 2020 fue complicado que ni te imagines que todavía vas a tener que seguir usando esto que todavía no vas a hacer lo otro sabes que iglesia de Jesucristo una cosa le voy a decir si usted cree que todas las cosas obran para bien venga lo que venga a su vida obrará para bien y claro para eso hay que creerle y si usted lo puede creer usted va a ser obediente y va a empezar a ver las cosas desde el punto de vista de madurez y comprensión de que todo obra para bien si no imagínese usted la circunstancia más difícil en su vida el tiempo de dolor quizás más difícil en su vida analícelo hoy y cuénteme usted si dentro de ese proceso usted no encontró algo que le edificó y le hizo cambiar la actitud la actitud que usted tiene hoy en el momento no se dio cuenta en el momento lo vio como el peor crisis de su vida el peor tiempo que dolor que sufrimiento que yo no sé si puedo seguir que quizás aquí tiro la toalla pero hoy que por la gracia y la misericordia de jesucristo usted mira ese tiempo hacia atrás usted puede decir wow verdaderamente dolió me marcó pero valió la pena porque hoy soy una persona diferente como era en aquel tiempo entonces lo que hemos vivido durante estos meses hoy en nosotros nos ha servido para madurar y entender que los planes de Dios no los conoce nadie pero una cosa si yo estoy segura que a donde Dios me lleve oh aleluya será para bien a mi vida en el nombre de jesucristo en el nombre de jesús porque estamos llamados a luchar estamos llamados a ir al frente de la batalla porque valga la redundancia el que nos llamó es fiel y verdadero oh aleluya caminando por fe en el nombre de jesucristo que le parece si en esta hora hacemos una oración para que Dios vuelva a activar en la vida de mis hermanos en la vida de mis amigos que nos están viendo en la vida de sus amigos que nos están viendo en la línea de tiempo esa fe y dentro de la oración de fe dentro de ese declaración confiando de que Dios sabrá presente también a esas personas que hoy están experimentando enfermedades oh aleluya y que unánimes nosotros vamos a presentarlas en el nombre de Jesús para que el Dios de los cielos se glorifique en su vida pero una cosa si le voy a decir si usted va a orar ore con fe porque si no va a orar con fe simplemente escúchela porque yo necesito gente de fe porque yo espero que Dios haga el milagro en la vida de esas personas que hoy están necesitando esa oración y me quiero poner de acuerdo con usted yo no sé si usted quiere ser una persona esforzada y valiente y ponerse de acuerdo con nosotros los que estamos en este estudio que en esta hora vamos a orar en el nombre de Jesús padre en el nombre de Jesucristo te doy gracias por tu palabra la cual hemos abrazado la cual hemos creído la cual hemos confesado como la palabra de Dios eterno para nuestra vida la creemos señor y por cuanto creemos somos obedientes a la tal y en esa obediencia señor nos movemos hacia donde tú nos quieres llevar señor amado en el nombre de Jesús fortalece la vida de cada uno de mis hermanos que ellos puedan señor moverse en obediencia en la credibilidad de tu palabra señor amado en el nombre poderoso de Jesús que hoy haya un despertar en la vida de mucho pueblo que estaba sentado en la vida de mucho pueblo que estaba esperando alguna señal que hoy haya un despertar porque tu palabra hoy señor nos ha bofeteado nos ha pegado fuerte y nos ha dicho que nos tenemos que levantar por cuanto hemos creído desde el momento que hemos creído estamos llamados a caminar siguiendo ese modelo siguiendo ese ejemplo de Abraham hoy nosotros como hijos de él conforme la espiritualidad conforme la fe caminamos caminamos en obediencia hacia donde tú nos quieres llevar señor ayúdanos ayúdanos señor porque vendrán momentos difíciles en este caminar vendrán momentos en lo cual quizás dudemos quizás mermemos el mover la fortaleza en la cual nos movemos pero que ese día tu espíritu santo traiga esta palabra a nuestro corazón y nos empuje nos ayude señor a seguir caminando porque nos dirigimos hacia un lugar que tú tienes establecido en el cual llegaremos por los méritos de Jesucristo señor amado si en esta hora mi Dios hay algún enfermo mira la vida de María mi Dios amado yo te pido que tú te fortalezcas que tú la fortalezcas a ella señor y le des a su vida sanidad restauración padre en el nombre de Jesucristo sana a los enfermos sana señor amado mis hermanos que todavía están pasando esta situación te pido en el nombre de Jesucristo que tú quites todo efecto de resaca que tú quites todo efecto que haya quedado en su cuerpo producto de este virus producto de otra enfermedad que tú limpies los bronquios que quites toda tos que quites toda flema que en el nombre de Jesucristo señor amado el día que tú has establecido que nos volvemos a juntar señor amado para adorar tu nombre que ese día sea señor y que sea como nunca lo hemos hecho señor es una actitud de agradecimiento como que nunca lo hubiéramos hecho señor porque para ti y por ti señor te doy gracias por mis hermanos lo que tú has sanado por mis hermanos que tú has restaurado te doy gracias por la vida de mi pastor Mauricio de mi pastora Ana Robles de su madre de su familia porque todos en este tiempo de proceso tuyo han sido restaurados señor de una manera sobrenatural y me acuerdo que en el principio quizás las expectativas podían haber sido otra pero por cuanto le creyeron a tu palabra señor tú quitaste toda duda tú quitaste todo temor y en el nombre de Jesús hoy mis hermanos son sanados hoy mis hermanos son restaurados mira mi Dios si hay alguno que está débil en la fe que esta palabra señor los edifique los levante los restaure señor en el nombre poderoso de Jesús mira que hay un pueblo señor que está agarrado de tu mano señor y no importa el viento no importa lo que sople lo que traiga el año que viene sabemos que agarrado de tu mano todas las cosas obrarán para bien y yo lo creo yo no sé si usted lo puede creer pero yo no estoy aquí parado para decirte que lo que viene es peor yo estoy aquí parado para decirte que lo que viene en tu vida obrará para bien en el nombre de Jesús si eres obediente a la palabra ahí va usted a quien le cree si le cree a los que caminan por vista o le cree a los que caminan por los que creen en la palabra de Dios muchos caminan por vista y matancinan lo peor pero yo le creo Dios y sé que lo que no veo hoy lo voy a ver en el nombre de Jesús esa es mi fe esa es mi fe amados ya casi se nos va el año un año difícil pero sabe que me alegro y me gozmico en Dios porque hasta el día de hoy la mano del Señor ha estado con cada uno de nosotros y en diferentes motivos en diferentes circunstancias de diferentes formas pero todos nos podemos hoy decir que la mano del Señor sigue estando con su pueblo yo no sé si usted puede decir amén pero yo digo amén y de esta manera me despido en el nombre poderoso de Jesucristo estaremos el día miércoles transmitiendo una vez más en vivo a la manera y de la forma que Dios quiera Dios le bendiga bendiciones recuerden a caminar por fe amén aleluya